Y precisamente como se lo anunciábamos antes de la pausa, vamos a estar conversando acerca del Festival Eurocine que regresa a La Paz en este 2022. Un espacio organizado por la Delegación de la Unión Europea y algunos de los países que integran este espacio geográfico y representantes del continente. Por esta razón, vamos a estar hablando de uno de los países de ellos y es de Francia porque tenemos a Florian González, el encargado de negocios de la Embajada Francesa y de la Cooperación Francesa en el país, que nos viene a poner al tanto de los detalles. ¿Cómo estás Florian? Gracias por acompañarnos en Latidas. Muy bien, gracias por acogerme y por acoger esta muestra que retomamos después de varios años. Entonces, es con mucha ilusión que vamos a presentar estas películas al público paseño. Justamente, van a estar presentados al público paseño del 25 de este mes hasta el 2 de junio en varios espacios, entre ellos la Alianza Francesa, el Centro Dante Ligieri, el espacio de la Cooperación del Centro Cultural de España también, porque son varios países, está Suiza, Francia, España, Italia y Alemania también incluidos en este festival. Para Francia, entonces, vamos a empezar con la inauguración en dos días en la Cinemateca. Y en vez de la Alianza Francesa, hemos elegido a Manca, el restaurante social Plaza Barba, que es un socio que nos encanta apoyar. Y no solo van a proponer un cóctel dedicado un poco al tema de la película este miércoles, pero tendremos nuestra última película, entonces, en el restaurante. Porque también la idea del festival, Florian, tengo entendido que es afianzar los lazos de cooperación, también desde lo cultural, entre los países representantes de este festival y Bolivia. Sí, claramente el tema principal es la colaboración entre los países miembros de la Unión Europea y Bolivia, pero también para nosotros, como países miembros, es un placer de cooperar entre nosotros y de descubrir nuestras culturas, entonces, yo voy a descubrir las películas de los otros países. Y si me cuentas, ¿qué películas tiene, en este caso, Francia? Pues, en nuestro caso, tenemos el honor de presentar tres películas, entonces, la primera Delicieux que proponemos en dos días es, digamos, una película histórica dedicada un poco al tema de la gastronomía en Francia, que conta la historia de un chef que fue despedido y perdió su gusto por la cocina, pero regresando a su región encuentra a una mujer y desde ahí hay una historia de cómo uno se puede enamorar otra vez de su pasión y es también la historia del primer restaurante francesa antes de la Revolución francesa. Es justamente las imágenes que veíamos cuando yo te daba la bienvenida. Sí, sí. Es una película con muchos temas humanos, históricos, un poco de amor, seguramente, y de gastronomía. Por eso, como película para inaugurar e invitar a todo el público pasionado, me parece ideal. Tenemos que decir que hay 70 butacas para cada película. Porque todavía el aforo sigue limitado, lamentablemente. Sí, entonces es mejor llegar un poco temprano y como mínimo una hora antes para tomar su billete. ¿A qué hora van a estar proyectados las películas, Florian? A las 7 cada película, menos una película que dedicamos a los niños el domingo, que se llama Calamity, una historia en ámbito de western, muy, muy linda. Y esta película empieza a las 3. Vamos a hacer una pausa, un segundito, porque tenemos imágenes de Calamity. Perfecto. Una película que se desarrolla en 1863, tengo entendido. Y justamente nosotros continuamos hablando con Florian González, que nos ponía al tanto que está preparando también la embajada francesa para este festival Eurocine, que regresa, por suerte, a la presencialidad. Ya veíamos que es un poco limitado de aforo todavía por las condiciones epidemiológicas del país, pero que sin lugar a dudas será una convocatoria amplia. Veíamos justamente una de las películas que se proyectará el domingo para los niños, me decías, para los niños y para toda la familia, dicen en Francia. Eso. Si no, es una película bien linda de este personaje histórico, Calamity Jens, y entonces en la película se desarrolla un poco su infancia y cómo se va a fortalecer para ayudar a su papá. Hacete una pregunta, Florian. ¿Los filmes van a estar traducidos? ¿Van a estar subtitulados? Pues, la verdad es que ahora tenemos una versión subtitulada y estamos trabajando muy duro cada día para obtener una versión doblada. Eso era un secreto. Entonces, sí, como trabajamos con el Instituto Frentes en Francia, tenemos esta versión subtitulada, pero ahora estamos probando de tener una versión doblada porque sería mucho más cómodo para todos. Además, nos queda hablar de otra película, entonces. Sí, entonces, la tercera película, que se va a proyectar el 31 en el restaurante social Manka, es un contexto muy particular porque con Manka hemos tomado todo el restaurante con menú especial que vamos a descubrir, no lo conocemos ahora. Entonces, sí, queríamos ofrecer también un lugar alternativo para una película que se llama Triomphe, Triomphe. También es una historia muy fuerte, más contemporánea y social. Es la historia de un actor de teatro que también ha un poco perdido su camino y que va a encontrar otra vez su pasión en el lugar, digamos, más improbable, menos pensado, es decir, una prisión. Y ahí va a enseñar teatro. Entonces, es una historia bien fuerte con un actor mítico, francés, y me parece que ahí tocamos otro público. Entonces, tres películas súper distintas y sí tenemos mucha ilusión de presentar todo eso. Decías que los filmes son distintos, pero sin lugar a dudas ha sido una selección bien pensada estratégicamente para conectar en algún punto con diferencias sociales que pueden existir, pero que también unen a los continentes. Sí, total. Y pues hemos trabajado con la delegación de la Unión Europea cada país ha trabajado con la delegación, pero también dentro de mi equipo hay una persona dedicada que se llama Yurika y tenemos un encargado regional de cinema que nos ayuda muchísimo, que conoce casi todo el cinema, que conoce en particular los vínculos entre Francia y Bolivia a nivel cinema y que nos ha apoyado también en nuestras relaciones con la cinemática. Y solo para no olvidar, estamos apoyando desde hace años dos programas, uno que es Bolivialab e Islab, dedicados a jóvenes directores en Bolivia. Y precisamente de jóvenes directores vamos a hablar porque también Eurocine acoge un taller dedicado a la producción audiovisual impartido nada más y nada menos que por Alejandro Loaiza, un joven realizador y director boliviano que sabemos que está acaparando muchísimos títulos y felicitaciones por su más reciente ópera prima, que es Utama, que esté en recorrido. ¿Va a ser así? Sí, es la misma familia, pero en este caso es Santiago Loaiza. Y sí, es un taller muy importante para los jóvenes directores. Entonces, sí, queremos ofrecer varias dimensiones, no solo películas. Y en este caso es muy importante para cada país que tengamos esta oportunidad de compartir, intercambiar con los directores. Eso es seguramente para nosotros la dimensión más importante para seguir apoyando al cinema boliviano. Entonces, ahora para los televidentes que nos están viendo, Florian, si tuvieras que recomendarles alguno de los filmes o los tres que trae la Embajada Francesa en este festival, ¿cómo los convocarías? ¿Qué le dirías para que de una fueran a sentarse en las salas previstas para este festival? Un esfuerzo de marketing. Digamos, el primero es seguramente una entrada para cada uno en la historia de Francia y también en la historia de su gastronomía. Me parece que Francia es famoso por este lado de la comida. Entonces, va a ser divertido, pero también con emociones. El segundo, de nuevo, está dedicado más a los niños de cada edad. Y sí, es una manera de descubrir la historia de una chica que va a tener mucha fuerza, mucha inspiración para ayudar a su papá. Entonces, me parece que en estos días de derechos de la mujer, de protección de las niñas, es un ejemplo que va a dar mucha inspiración. En cuanto al tercero, sí, seguramente es una película que puede dar inspiración a cada uno en cada país porque son temas universales de reencuentro entre mundos que quizás no se conocen. Entonces, en este caso, el mundo del teatro, el mundo de la prisión. Y también el hecho de encontrar otra vez inspiración en su propio trabajo. Es un tema, me parece, importante con mucha gente que ha perdido un poco la ilusión o el encanto de su trabajo. Y es muy importante de ver esta película por motivos muy concretos. Y falta que hace en estos tiempos donde muchas personas están recobrando las ganas de vivir y de continuar hacia adelante con los sueños y proyectos que quedaron estancados, ya sabemos, en el 2020, lamentablemente, por los tiempos de pandemia y que regresan ahora, juntos, en buena hora, con este Festival Eurocine. Gracias, Florian, a ti por ponernos al tanto. Agradecerle a Yurika, que también sabemos que tiene una sensibilidad especial por el trabajo que realiza en este país. Y, bueno, a toda la delegación de la Unión Europea que en buena hora acoge este festival y trae un poco de la cultura del continente acá. Muchísimas gracias a vosotros y, para no olvidar, invitamos a Pipocas en cada película. Porque, además, son gratuitas las presentaciones. Si todo es gratis, entonces no hay ninguna excusa para no venir. Efectivamente. Pues, muchísimas gracias, Florian. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos en latido, pero le dejamos una pausa de lo que tenemos a continuación.